Marcos Piñera en Entérese Y bueno, ya que nos habló Javier Oliva de este atentado contra el ex presidente republicano de los Estados Unidos, Donald Trump quiero comentarles que bueno, el ingenio, la imaginación de algunas empresas, tanto en nuestro país como allá en el vecino país del norte de que de inmediato una empresa sacó, sacó para su venta unos tenis, unos tenis en donde viene la imagen del ex presidente republicano levantando la mano y en otras ya herido en este atentado que tuvo allá en Pensilvania en este evento que tuvo allá masivo en ese estado de Estados Unidos y bueno, una empresa sacó a la venta tenis que muestra la imagen del candidato presidencial republicano Donald Trump herido de bala y con el puño en alto tras el atentado el sábado pasado allá en Pensilvania los tenis color blanco llevan bajo su escrito el lema lucha, lucha, lucha y se venden en un sitio web que vende zapatos de la marca Trump el costo, el costo es de 299 dólares es decir, 5 mil 275 pesos al tipo de cambio actual en nuestro país la compañía dice que los nuevos zapatos son de edición limitada con solo 5 mil pares disponibles y se estima que se enviarán en septiembre u octubre además, 10 pares al azar serán autografiados así que apresúrese si quiere tener sus tenis autografiados ahí los está viendo usted en las imágenes que nos hace favor Mike Martínez de ponernos para sobre todo de qué tipo son los tenis en bota, en choclo como usted los desee pero ya hay estos tenis con la imagen del expresidente norteamericano Donald Trump que por cierto hoy es el segundo día de la convención nacional republicana después de que fue ungido como candidato ya como candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos pero bueno, ahí están ya los tenis de que han sacado a la venta esta empresa si usted cuenta con 5 mil pesitos pues ahí está de los tenis a su disposición con la imagen del expresidente republicano de Estados Unidos Donald Trump y bueno en el shark que han sacado a la venta que han sacado y bueno que han sacado a la venta pero no no si usted cuenta con 5 mil pesitos de la venta de la venta de la venta